Nosotros como referente de salud de la localidad y siempre, digamos, inscrito en la misma sintonía de lo que es salud de la Nación y de la provincia, que a su vez está, digamos, continuando con las directivas de la OPS, la OMS, que, bueno, no hay mucho más que eso. Bueno, está muy, muy bien protocolizado esto. Por lo tanto, yo creo que no hay que minimizar la importancia de esta pandemia, pero tampoco que haya pánico al respecto. Yo creo que, como toda enfermedad que no conocemos o que no tiene tratamiento, lo que más importa es la prevención. Y eso es para todas y no son medidas muy, muy onerosas o muy sofisticadas. Lavarse las manos, no hacer esto, no toser en la mano, toser en el codo, limpiar las superficies frecuentemente, tratar de no concurrir en este momento a lugares de concentración de personas. Y creo que con eso, fundamentalmente, podemos evitar la circulación del virus. Yo creo que en los países que tuvieron, que minimizaron esta cuestión, es los que han tenido la gran circulación de virus y, bueno, y la cantidad de casos, como el caso de Italia. También hay que recordar que, bueno, en Europa estaban cruzando el invierno. En China, que fue en diciembre que inició la epidemia, a pesar de que ellos fueron los que más cantidad de casos tuvieron, ya han amacetado la curva y ya prácticamente no tienen casos nuevos. Lógicamente que ellos tienen la posibilidad, ellos hicieron una restricción de una localidad de 16 millones de personas. Eso es bastante difícil en lo que es el mundo occidental. Pero bueno, concretamente, volviendo a lo nuestro, yo creo que estas pautas son fundamentales. Y como hay demasiada información, yo creo que es importante tratar de, sí, conscribirse a lo que es, de bienes de los organismos que dan información precisa. Como es la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia. Mucha gente dice, sí, ¿cómo es eso? Y se googlea, o sea, como todo hoy. Pero tratar de evitar toda esa información que de última confunde. Eso fundamentalmente. Referente a lo que nos toca a cada uno es el tema de evitar la circulación de los virus a partir de que las personas de riesgo fundamentalmente son las que vienen de los países de alta circulación de virus, que ahora prácticamente son todos. ¿Cómo hacemos en nuestra comunidad? A través de que el que llega de un país de estas características, tenga o no tenga sintomatología, se ponga en contacto con el hospital y que nosotros, a través de llamadas telefónicas, podamos ir chequeando la evolución de esta persona. Es importante que no concurra la guardia, que lo haga telefónicamente. Bueno, lamentablemente, o sea, se apela a la buena voluntad, pero bueno, a partir de que esto, por un decreto presidencial, es obligación y es penalmente responsable de quien no lo hiciera, es deber de la comunidad que si alguien vino y vino de afuera y no está haciendo la cuarentena, lo denuncie. ¿Ya les han tocado estos casos? No, no. Por suerte, la gente que ha estado bajo estas circunstancias lo ha hecho, se ha presonado y ha seguido las normas que están establecidas. ¿Hay o hubo casos en San Carlos y la zona de coronavirus? Porque, bueno, surgió este comentario. No, no, no. Han habido, en la provincia han habido casos, muy pocos, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de continuar teniendo, que no hayan casos nuevos. Hasta ahora no hay casos autóctonos en el país. Se habló de que habían tres o cuatro, pero fueron contactos directos con gente que había regresado de los países de alta circulación viral. Así que yo creo que eso es lo más importante. La prevención, con todas estas medidas que son muy sencillas, y evitar, como también lo dije, ya se están suspendiendo mucho los espectáculos públicos, los partidos de fútbol se están haciendo a puertas cerradas. Así que evitar el lugar de alta concentración. Yo creo que eso también tiene que ser una iniciativa de todos, porque todo lo que son eventos culturales o sociales en los que participan o tienen que ver los clubes, lo han tomado. Hay varias cuestiones que se han suspendido. ¿Cuánto es recomendable que se suspendan las actividades? ¿Cuánto tiempo? Porque muchas ya se suspendieron que eran este fin de semana, la semana próxima. ¿Cuánto es lo recomendable? Porque hay eventos que se van a realizar a principios de abril, mediados de abril, ¿también deben suspenderse o todavía no? Yo creo que eso no tenemos fecha. No tenemos fecha. Si nosotros partimos de que el Gobierno Nacional decretó por un año la emergencia sanitaria, es a los fines de no poner fecha, porque esto no tiene fecha. Si uno piensa que esto empezó en diciembre en China y tres meses después de tener una pandemia, estamos ante el inicio del invierno, si bien es cierto que se conjugan otras enfermedades virales como la gripe, que ya se va a adelantar la vacuna, que eso es muy importante a los fines de evitar la comorvalidad, que es una de las cosas que preocupa en lo que es salud pública. También, a razón de esto, tenemos que acotar de que la mortalidad, o la mortalidad de esta virosis, es baja. Es entre el 1 y el 2%. Y a quienes afectan principalmente a pacientes más de 65, digamos, ancianos, porque si no me incluyo, más de 65 y que tengan enfermedades, digamos, que aumentan los riesgos, como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica. En los últimos días corrió la circulación de que el Gobierno de la Nación podría suministrar alcohol en gel para aquellos que lo necesiten. ¿Tienen una directiva de la provincia de Santa Fe? ¿O tienen ustedes alcohol en gel para aquellas personas que no puedan comprar? ¿Es factible que ustedes los otorguen gratuitamente? En realidad, lo que ha hecho de Nación es congelar el precio del alcohol en gel y de los barbijos. Nosotros tenemos para el uso nuestro suficiente. Nosotros recomendamos no usar alcohol en gel excepto cuando uno está circulando en la calle, sino tratar de lavarse. Lavarse, lavarse las manos cada vez que uno viene de la calle, cada vez que uno tiene contacto con elementos que han venido de afuera. Entonces, nosotros no necesitamos el alcohol en gel excepto eso, que estamos en la calle y necesitamos higienizarnos las manos. Fundamentalmente, esas son las recomendaciones. Por eso digo, el alcohol en gel llegó un momento en que estaba siendo... lo estaban cobrando una enormidad, habían tenido aumento del 100% y bueno, así que ahora se congeló el precio. Pero bueno, nosotros recomendamos que se use fundamentalmente el lavado de mano, el común, el habitual, agua y jabón.